Hola amigos del Museo de la Guerra Pacífico Domingo de Toro Herrera En nuestra sección Adivinen Donde Estoy, Calle y Sus Historias Estamos ahora en Osorno Al lado de este hermoso monumento dedicado a la memoria de Eleuterio Ramírez Comandante, jefe del segundo de línea Muerto heroicamente el 27 de noviembre de 1879 en la batalla de Tarapacá No vamos a dar mayores detalles porque la batalla fue una encarnizada batalla Y su muerte a manos de un oficial peruano la vamos a dejar para conversarla más adelante Lo importante es que Osorno lo recuerda, él es de acá, él nació acá Y hoy día vemos este hermoso monumento inaugurado en 1927 Que recuerda a todos los caídos, los oficiales caídos en esta batalla De distintos regimientos, entre ellos también personal del Chacabuco Acá peleó con la doctora Ramírez, nuestro querido Domingo de Toro Herrera Ese día tremendo que Chile no debería olvidar jamás La batalla de Tarapacá Nos estamos viendo en una próxima cápsula La batalla de Tarapacá La batalla de Tarapacá La batalla de Tarapacá O sea, la batalla de Tarapacá Los ojos en la batalla de Tarapacá